Debería tomar mi vacaciones, pero un nuevo iguana salvaje ha aparecido en la comunidad, en el nuevo mundo mundial. Bueno, está bien, este juego es bastante viejo. Igual que en el game game que jugué ayer, no tiene para pantalla completa, no tiene para pantalla completa, perdón, así que lo voy a jugar bien enano y eso no es bueno. Pero bueno, estamos aquí con la mejor actitud posible. Este juego me cuesta más que la iguana video, de hecho nunca lo he terminado como todos los que he jugado hasta el momento, así que vamos a jugarlo. Y tiene la musiquita de Mega Man X6. La verdad es que no sé por cuál empezar. Sé que hay uno que no quiero dejarlo para el final. Empecemos por este. Perfecto, perfecto. Oh, que está. Está bien. HTP, esa parte. Conchito. Mal, mal, mal. Partimos súper bien con esto, ¿no? Ya. Con esos saltos de precisión no me gustan. Partimos bien, ¿eh? Con darse cuenta. Hubo unas muertes, pero en todo caso... Puta madre. O sea, no puta madre, sino que con puta. No sé qué está diciendo, pero... Este juego lo encuentro sustancialmente más complicado que el Iwanabie the Guy original. Pero tampoco es como para decir... Oh, qué complicado que es. Todo se puede en esta vida. Y hacemos a... En forma de gus. Este juego me gusta y a la vez no me gusta. ¿Por qué razones? Bueno... Porque tiene sus troleazos. Tiene sus trolazos también. Pues como pueden darse cuenta. Cosas que yo no me sé de memoria. Porque no juego con las cosas de memoria. Hay cosas que sí. Cosas que no. Cosas que quizás pasan. Pasan en la vida. Pasan en TNT. Y... Perfecto. Bueno, aquí es cosa de tener paciencia normal. Esperar. 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 Turutururú. ¿Ah? Ya. Turuturú. Oh, la muerte imbécil, por Dios. Oh, la muerte imbécil, por Dios. No puedo creer lo que haya perdido ahí. Pero bueno. No, mal. Pero ¿qué estoy haciendo? Es que estoy jugando horriblemente mal. Ahí, ya. Todo se puede. En esta vida es todo, pero todo se puede. Esperamos. Con mucha paciencia. Cosa paciencia que no tengo. Pero bueno. Ya sé que al final. Esas dos cositas me dan a trolear. Así que bueno. Lo único que resta aquí es esperar un poquito. Turuturú. Tiene la música de Metroid. Claro, pues estoy en la... En la escena de Metroid. Entonces tiene que haber música de Metroid. De nuevo casi me la hace. No sé por qué cuando... Bueno, pasan cosas. ¿Eh? Por aquí. Esta cosa se cae. Era obvio que se iba a caer, ¿no? Ahí conviene pasar saltando porque si no, cosas malas pasan, ¿no? Perfecto. Aquí que pasa esa... De aquí. Ya. Turuturú. Turuturú. ¿Eh? De momento. Si me voy a hacer la etapa de memoria, sí que me voy a comer. Yo casi me voy a comer todos los troleos del mundo mundial con esto. Pero bueno. Muere, muere tú. No, no se puede morir. Turuturú. 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 De aquí simplemente espero que suba. No, hasta aquí. En medio miedo esa cosa. Turuturú. 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 Perfecto. Ahora sí voy a hacer... Ya, a ver. Bien, bien, bien. Me despierto. Mira. Este juego es como bien más... Chetumare, me asusté. Es como más trolero que el... Hay buena vida y normal. Hace un Gus ahí. Un Gustavo. Un Gus Gus. Y aquí... ¿Qué onda que tengo que hacer? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué acá es esto? No entiendo. Ah, ya. Buscar esa más. Entonces tengo que hacer como... Ahí. ¡Uh! Aquí me imagino que es tú, tú, por ahí. Oh, bueno. ¡Oh! ¿Por qué tan lento? ¡Apúrate! 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 Ahora quiero que te devuelvas. Perfecto. Ahí. Se cae, se cae. No se cae. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno! ¡Turururú! ¡Conchetumanga me caí! Todo de nuevo esta parte. ¡Puta madre ya! ¡Ah! Pero bueno. Ya una vez que... Lo hago una vez ya. Ahora. Lo puedo hacer. ¡Oh, mierda! Ahora lo puedo hacer más rápido. Ahora. ¡Uf! ¡Perfecto! Me dejó caer ahí. ¡No! ¡Me dio miedo! ¡Me dio miedo! ¡Oh! Déjate... Déjate de jugar inútilmente. ¡Por favor! ¡Gracias! ¡No! ¡Conchizo! En este salto voy a sufrir acá. ¡Tiene miedo! Se escucha bajito. A ver si lo puedo subir un poco el... Si puedo subir un poco el audio. Creo que se escucha. Ahí sí. ¡Vamos a ver! ¡Tarán! ¡Tarán! Mejorar con... Ahí está. Mezcla de agua. ¡Vamos a ir loco! Creo que por ahí. Ya. Y toco. Ya. Ahora sí. Supongo, ¿no? Ya. Continuamos. Perfecto. ¡Uh! Ya he quedado atarado ahí. Típico de un... Ahí, bueno, a mí de mierda. Que esto con lo que... ¡Uy! Eso que fue. Ahí. Perfecto. Para acordarme. Para acordarme que ahí... Perfecto. Ya. Pum, pum, pum. Pumba, pumba, pumba. No, no llego ahí. Así que voy a tener que... Me gusta o no... Esperar ahí. Esta voz es súper lenta. Así que... Pum, 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 pum. ¡Puta! Pero no llego, güey. Se supone que tengo que dar como un salto de la vida ahí. Pero... ¡Oh! No puedo. Vamos. ¿Cuánto rato estaré aquí? Hueyando en esta fucking primera parte. No sé. Perfecto. Perfecto. Tanto perfección. ¡Ah! Pero ahora si viene... Puedo el fuego o no. Pasa luego. Mono de mierda. Ahora sí. Hacemos un sabestate. Poderoso sabestate. Y... ¿Qué hago aquí? ¡Ah, ya! ¿Y? ¿Tú? ¿Qué pasa aquí? ¡Ah! ¿Qué pasa? Tú, tú. Tú, 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 tú. Aquí también. ¡Ah! Perfecto, perfecto. Aquí. ¡Concheto más! ¡Ayuda! Pero yo sabía. Sabía que eso... ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Tú... ¡Ah! 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 Me cuesta un poco esa parte porque como que sale tan rápido que... No, no sé qué... Perfecto, perfecto. ¿Viste? Como que sale demasiado rápido. Entonces no sé cómo... No sé cómo pasarle esta parte. ¡Ah! No me da tiempo para reaccionar. ¡Ah! ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ahí sí! ¡Ya! Hijo de... Este juego está hecho para... Por eso digo que me cuesta un poco más que el... Aiguana clásico. ¡Ah! Pero creo que se puede, ¿verdad? No, puta madre de verasión. Creo que se puede igual. A base de... Dura y pura prueba de error. Igual... Me acuerdo que yo pasé otra escena. Que no es esta. En otro save. Y... Y no, hostia. Ahí, perfecto. No sé por qué mierda se queda ahora hoy. ¡Cochetuma! Es el problema de esta parte. Que tengo que renderme puros patrones de mierda. ¿Verdad? ¿Verdad? Que adivina. Porque no te dejan nada en la vida. Y... Llegó que... Ya bien, bien. Ya... Por ahí. ¡Ah! ¡Bien, bien! Ya, bien, bien. Perfecto, pero... no, no es por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, no, ahí sí, no es por ahí, pero supongo que es por acá, bueno, hacemos Zap State, y a ver si, quiero ver si, aquí, ahí está, por aquí, por aquí, espina que se cae, claro, yo me acuerdo que, esa es, no, no, reflejo de gato, reflejo de gato, vamos aquí, ay, aquí no me acuerdo cuál es, esta es, y este salto está bien complicado, ya, 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 aquí, tú, aquí, qué, 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 qué pasó aquí, no, estaba tan bien, estaba tan bien aquí, no sé dónde, aquí está, bien, voy a poner nervioso, voy a poner nervioso, esa, no alcancé, oh, cuchillo, puta madre, ahora, un truco puede ser, por ejemplo, hacer como eso, un mini salto por ahí, como para acatillar que esa cosa caiga bien, lo cual funcionó, el problema es que aquí es más complicado hacerlo, porque aquí, como que, ahora, como que es más complicado ser esos mini saltos, de aquí, pum, bueno, para acá a la derecha, no es por si acaso, porque, a ver, es una pantalla, una pantalla de la muerte, así que no es por ahí, y hay que ser también eso que decimos, porque si no, cago aquí te mando salvo, oh, aquí tiene que ser como, que, qué hueá, perdí, cierto, creo que sí, hueones, yo no me acuerdo dónde, oh, no me acuerdo, ¿Dónde? No me acuerdo, manchito. Darinto de Gai. ¿Quién te conoce? Darinto de Gai. Pero hacerlo bien. Ahora. Bien, vamos. Ahora. Llego a moverme. Este santo igual está raro. Está bien. Hijo de su madre. ¿Y ahora? ¿Dónde es acá? No es acá. Estoy seguro que no es aquí. Tengo que pasar por acá. Bien, bien, bien. Cae la espina bien. Cae la espina. No, no será. Y hacemos un... ¡Sale estático! Un poderoso save step. Oh, ¿qué fue eso? Por Dios. ¿Qué fue? Y aquí, pum, 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 pum. Corrimos, corrimos, corrimos. Y aquí, todo tiene que ser... La primera, la primera, la primera, la primera, la primera. ¡Primera, primera, la primera, la primera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Hay que ser toda la primera ahí. No, conche mi madre. Ya perfecto. Ahí salió volando el mono, así que... ¡Ah! Y aquí... Sin titulo. Salta, 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 salta. Salta pequeño canguro. ¡Bien! Lo lograste, lo lograste. ¡Oh! Soy seco, soy seco. Hacemos un... ¡Puta madre! Hacemos un... Hacemos Conchetumar ¿Cómo pasa esta parte? No sé, no sé Ya, yo creo que lo que voy a tener que hacer aquí Es esperar un buen rato Y malva Ahí sí Tengo que como que esperar Que esté casi pegado al lado mío Esta porquería va a poder pasar No se me ocurre otra explicación Pasó esta Aquí y ahí está Lo mismo, acá Ay, ay Cae, cae, cae Quién se cae, quién se cae Cae, bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien No se cae nada, no se cae nada Estoy nervioso, bolchito No se cae nada Muere Vale, mierda Y aquí Ya, aquí tenemos que pasar por acá Hacemos el sabestate Correspondiente Y Perfecto Hacemos que esa cosa avance Avanzó Hacemos un Wush Y Y Con de patula Es la música del Dark Tales Y ahora tengo el ritmo de teléfono Así, así me gusta esta conchita Perfecto Hacemos un Daño Bastante decente Si lo mato a la primera Sería lindo ¿No? ¿No? Se mata a la primera Oh Si lo mata a la primera Sería Bien Oye, bueno Estoy haciendo un daño Pero Increible Y cuando me refiero a increíble Es que no Yo lo creo Conchetumar Ya Ya Vamos Ya pero por lo menos No es difícil ¿Ah? Como pueden darse cuenta Nos vamos a por estas porquerías Que Que bota Se cubrió El El No 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 Hoy lo estoy dando Con un daño Pero Magistral De un tetan Bien No Que buen Que estoy haciendo Ahí se Vamos Vamos Bueno Que buena predicción Ya Le queda Poco Casi muero Le queda poca energía Porque me está lanzando Da 3 Porquería Yo creo que a la otra Lo mato Oye Pensé que le voy a matar a ella Pero no Pero no Murió Excelentes Y matamos al Conde Pátula O no sé Ese es de DuckTaker Estoy seguro Que es de ese juego De aquí Para acá ¿Verdad? Y Ya tenemos Al primer Boss Derrotado En 18 minutos Bastante más Que el Jefe Del Iwannabe De Gaiden Terrible Terrible De poco Cae de aquí Vamos a cabo Y ahora Conchetumar De aquí Conchetumar ¿Qué es eso? ¿Qué es ese viejo? Por Dios Perfecto Tu 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 Tienes que romper La No Tienes que romper La cuerda De Gaiden De Gaiden De Gaiden De Gaiden Que wey Esto Ahí me mato Te apunta El chancho Juego Va a ser Dispuesto Eso No se Hace Me intriga Ese jefe Me intriga Ese jefe Me intriga Vamos A verlo No Tu 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 Ya El fuego No lo puedo Tocar Ya Me queda claro Que eso No lo puedo Tocar Vamos Ahora Muere 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 Murió Murió Lo Maté Muere Muere Y Soy un Kirby Es para esto Para cambiar mi ropa Que lindo No se si se llama De Pentágoro ¿Verdad? ¿Verdad? Are you Base Alverón To Us Excelente Referencia Soy Kirby ¿Puedo volar o no? No, no puedo volar No puedo volar Tan 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 A ver Aquí vamos a aplicar la misma técnica Ya Aquí no sé Supongo Supongo que se ve raro Soy un Kirby Que se ve terrible Raro Tu 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 Ah Vamos Tan 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 Oh Que se ve raro el de kit Así como Kirby Tipo Perfecto Oh Aquí no sé Cae en una espina Cae Cae Que voy aquí Ahí está ya Me parecía raro Todavía hay que hacer alguna cosita ¿No? Oh 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 Fucking Parte Pu Conche mi madre No No me gustó La Mierda No me gustó esa parte Está 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 Mea jodida Ay Que se ve la espina Perfecto Y Oh Particulidad Esta Oh 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 Y más Oh Esto porque esta Está Ahí Ahí está Ya Oh No me gustó Para nadie Esta parte ¿Qué te diría? Ya Bien Oh Esta Está Está Es complicada Esta parte Y aquí Ven 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 Hasta ahí Oh Me estoy sorprendiendo De mí mismo Aquí De poder hacer Conche tu madre Pensé que había Puerto Pensé que había Esto Ya y aquí Tengo que Cuando llegue Como altura De la espina Tengo que Hacer como esto Ya Hacemos un Gustavo 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 Que maligno Esa parte fue maligna Perfecto No No fue perfecto Y ahí está Tiene que ser como Por Ahora Perfecto Y ahora sí Y aquí Aquí Entra Ahora Intento A esta cosa Hacemos 6 Y repetimos Acá Porque No mal Sé que hay Algunos Que van Para arriba Con esta cosa No 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 Vamos No No Ya Pero Que me cuesta Tengo que Es que aquí Me acuerdo aprendí la técnica, pero no suelto las manos todavía, vamos, vamos, puta madre mira que se cae por la cresta no, 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 no espina, espina, ahí está tengo miedo, conche tu madre, ahí estaba, cae no, conche tu madre, sale, 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 no, 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 no no me lo esperaba para nada, eso oh, conche tu madre, ahí sí ahí está, salió, creo que está, está como marcada esa parte, así que no está en sale eso, ahí sí y aquí, número 6 de nuevo, ya, perfecto hacemos un boost y aquí es como Ah, tengo que esperar a que se active Ahí sí, se activó Puta de agua Y tengo que esperar a que se active acá Toda esta cosa Ahora sí Ahora sí Ahí salió, perfecto Perfecto Y No, esta parte Ya, esta parte va a estar Bien, hija de puta Corre, ponchito, corre, corre, corre Corre, 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 corre Corre, bien, lo lograste Lo lograste a la primera Y sin quejarse Esa puta es la magia de jugar esta cosa Y ahora está en el mundo pizza Hay que hacer el chistazo de Kirby este bueno Vamos a hacer el Ahí está, el save state Y aquí como es Para caer o no Y la música Oh, me encantó esta parte Ah, con chistos Ya, perfecto Es que íbamos a esa cosa Presumía que algo más te iba a pasar Hacemos un save state Y se cae Si se cae Tenía que caerse Muy bien Ahí, perfecto Bueno Espérate Y llegamos a Apocalipse No es Apocalipse ¿Es Feliz Ray? Feliz Ray Oh, qué emoción Vamos a enfrentarlo Con objection ¿Por qué tengo que hacer aquí? Oh, ahora me está lanzando un Un centinela No entiendo No entiendo Qué cuchito A ver si me pega la mano Oh, pero no alcanza aquí al centinela ¿Qué tengo que hacer aquí? No entiendo Ya Dos Ahí está Y aquí Me dejo caer supongo Porque Esquivo al centinela Este Y Mueve Y murió Adiós Seriz Ray Adiós No es tan difícil En todo caso Mis sorpresiones Qué lindo Ahora me dejo caer Cuchillo Qué bien Oh, oh Mal Capito Lo maté una vez Así que Tenemos la experiencia Ahora Ahora me dejo caer Perfecto Esquivamos al centinela Este Bien Y Esquivo las pelotas Estas Estas ¿Ah? ¿Ah? Si Aquí Antes Lo mas As Up Lo Object